¡Suscríbete al canal! Dragon Ball Z no, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 en este caso Ya vimos el trailer de este fantástico juego Que es una auténtica barbaridad Sabemos que se podría llegar a lanzar en 2024 Aunque no hay una fecha exacta Pero ya están empezando a salir imágenes en alta definición En alta definición Entonces vamos a volver a poner el trailer Porque me parece fantástico para comentar este vídeo Que es realmente interesante y espectacular Lo tenemos ahí Han salido noticias y novedades Que os voy a comentar en este vídeo Y que os van a gustar bastante La primera novedad, una de las primeras novedades Luego vamos a repasar las imágenes en alta definición Pero una de las primeras novedades es Una cosa muy importante que van a tener en cuenta En Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 en Sparking Zero Aparte de que se ve espectacular Como estáis viendo Se ve increíble Vais a poder seleccionar varias fases de Goku Esto no está 100% confirmado Pero ha cobrado mucha fuerza Me explico con lo que quiero decir Vais a poder seleccionar a Goku Por ejemplo En su versión del anime en Super Saiyan Blue Con lo cual tendría un shading un poquito diferente Y más estilo al anime Con un pelo menos azul Como el que estáis viendo ahora mismo O podríamos seleccionar un Goku Que sería un Goku relacionado Con la versión de Dragon Ball Super Broly Donde tendría el pelo Los colores más claros Y el pelo de color En este caso el Super Saiyan Blue Más azul Una práctica que se intentó Llevar a cabo en Raging Blast Algo parecido ¿Vale? Pero por parte de este videojuego Quiero recordar que este videojuego Es uno de los videojuegos Con más Por no decir El videojuego que más Que más dinero Es la perra lo que estáis escuchando Jugando con el juguete El videojuego que más presupuesto tiene para hacer Y que llevan 5 años desarrollando Con lo cual Vamos a ver realmente cosas increíbles Esto es una buena noticia Porque sacrifican personajes Por calidades Bueno, no personajes Sino que sacrifican ranuras de personaje Por calidades Los personajes van a seguir listando Pero en vez de haber 7 Goku Pues habrán 5 Y podremos diferenciarlos O podemos seleccionar diferentes estilos Eso está muy bien ¿Vale? Dentro de lo canónico Dentro de lo canon De lo que es original ¿No? Por así decirlo Esto por una parte Por otra parte Y no menos importante ¿Vale? Por otra parte Un momento ¡Nala! La perra está Quiere salir en el video también Por otra parte Y no por ello Menos importante Tenemos una notación Que es bastante interesante Que quiero comentar Que es el roster Que ha salido en internet ¿Vale? En internet Ha salido Voy a ver si puedo encontrar La imagen en este mismo video Porque quiero aclararlo todo En este mismo video Hay un tweet Un twitter Que me gusta mucho Que se llama Mario Cienable O algo así O Mario Mar Tierra Cienable Que recomiendo que le sigáis Porque sube bastante contenido interesante De Dragon Ball ¿Vale? Donde Ha citado Ha respondido a un tweet Me gustaría ver las respuestas ¿Vale? Me gustaría ver las respuestas De hecho os voy a poner su twitter aquí Porque si encuentro Si encuentro el tweet Donde ha respondido Porque ahora no lo encuentro Vale Aquí lo tengo ¿Vale? Os lo voy a poner en pantalla Para que también Pues le sigáis si queréis Porque es bastante majo ¿Vale? Donde habla ¿Vale? De Obviamente es un fake enorme Estamos hablando de un fake ¿Vale? Pero se ha filtrado Una lista de un roster De personajes En el Dragon Ball Sparking Zero ¿Vale? Un momentito Bien Probablemente Volveréis a escuchar A la perra Porque Es jovencita Y Y bueno Lo que os estaba comentando ¿Vale? Esta es una foto De un roster Que dicen que van a lanzar Esto es fake total ¿Vale? No se saben los personajes Que van a ver Si que se sabe Que es increíble La cantidad de personajes Que hay En este videojuego Creo que es el videojuego Que más personajes Va a tener ¿Vale? Pero esta imagen Si la veis por la red Es fake ¿Vale? Es completamente mentira Y ahora ¿Qué os parece Si vamos a A lo bueno Las imágenes En HD Que se han filtrado Que por cierto Tenéis en Twitter ¿Vale? Las imágenes Las tenéis en Twitter Lo siento Porque la perra Está jugando con un juguete Y es que no puedo quitárselo Voy a intentar quitárselo Este es el juguete Del demonio ¿Vale? Porque no para Y está aquí Que no me deja ni Ven aquí Mira No me dejas hacer el video ¿Eh? Sale en pantalla No quiere ni salir En pantalla tampoco ¡Epa! Cógelo Toma 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 Ahora pasa del juguete No lo entiendo No lo entiendo Ahora se va por el juguete Vale Como os iba diciendo Vamos a pasar a las imágenes En HD Este Piccolo Se ve espectacular Así se va a ver el juego O sea Es decir Este Piccolo Es increíble Así se va a ver El juego de Dragon Ball Es que Va a ser una barbaridad Es que esto supera Los gráficos del Fighter Z De cualquier videojuego Que hayamos visto ahora Fijaros en las venas De Piccolo De la cabeza En el fondo En todo La iluminación Me parece Increíble Luego tenemos La siguiente imagen Que es Krillin Que esto Estos son imágenes Que han salido en el trailer Vemos otro fondo Con otro mapa Vemos a Krillin También con muchísimos Con muy buenos gráficos ¿Vale? Para Muy buenos gráficos Muy buenos gráficos Eso parece Incluido la serie O sea Parece incluso la serie Esta imagen me encanta Yo no soy de Yamcha Pero este Yamcha Con el ataque puño De colmillos de lobo En La zona de Namek Me parece Increíble Me parece espectacular O sea Os lo digo en serio Me parece Es que Nivel de detalle gráfico Es brutal Y lo bueno Es que esto Puede mejorar O sea Es decir Esto que estamos viendo ahora Puede mejorar muchísimo Con lo cual Estoy Con mucha intriga De ver El siguiente contenido ¿No? Y esta imagen También Con el shading Bien puesto Con las venas De 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 Tenshinhan En la cabeza Con Los gráficos El dibujado Es que es increíble No me extraña Que se hayan fijado En el FighterZ Porque el FighterZ Es un videojuego Que tiene muchísimo Muchísimo dibujado Muchísimo mimo Muchísimo cariño Y aunque no te gusten Los fighting games Hay escenas Que están sacadas Del manga Del anime Es que es brutal Es brutal Lo que vamos a vivir En las siguientes semanas Tengo a la perra aquí Que no quiere salir En la pantalla ¿La veis? Aquí abajo ¿La veis? En las siguientes semanas Estoy ya con el hueso Del perro aquí Pero bueno Es igual Un like por mi perra Que quiere salir en el video En las próximas semanas Vais a tener Ya está aquí arriba Ya está aquí arriba En las próximas semanas Probablemente Sigamos viendo imágenes Como la de Cell Como la de Trunks Cositas que han salido En el trailer Esto lo suelen hacer Suelen sacar un trailer Y luego suelen sacar Screenshots Capturas En alta definición Las iremos teniendo Por el canal ¿Vale? Entonces Os lo voy a ir enseñando Y os voy a comentar todo De momento Quedaros con que El roster que vais a ver En internet Es completamente falso ¿Vale? Este roster es falso No se saben Cuántos personajes Van a haber Dicen que van a haber Más que en el Tenkaichi 3 Pero no se sabe Cuáles van a ser Y si estabas Popovich En el Por ejemplo Estabas Popovich En el Dragon Ball Tenkaichi 3 No van a quitarlo ¿Vale? O sea Dijeron que van a tener Muchos personajes Y eso Si es el Tenkaichi 4 Incluye Casi todos Por no decir todos Los personajes Del Tenkaichi 3 Con lo cual No podemos olvidarnos De todo el plantel Como mínimo Del Tenkaichi 3 Más Dragon Ball Super Más Dragon Ball Daima Que podría venir en formato DLC Y un montón de cosas Y sobre todo La historia Que promete ser apasionante Chicos Canal secundario oficial Comentamos noticias de videojuegos Podéis suscribiros Ahí jugamos a un montón de videojuegos Como Resident Evil 4 Un montón de juegos Que nada tiene que ver con Dragon Ball Y noticias de videojuegos Me gustaría que me siguieseis Canal de Twitter Que lo tenéis abajo también Instagram Y sobre todo Instant Gaming Podéis comprar juegos muy baratos Con el código descuento Mark Ayudaréis al canal Y así a tener más infraestructura Y nada Muchísimas gracias por estar aquí Por escucharme Y nos vemos en un nuevo vídeo Chicos Hasta la próxima Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Gracias!